Acaba de estar aquí en el estudio André Temudo desde BlackRock, diciéndome que hay que vigilar las grandes megatendencias que van a mover la economía y la sociedad en los próximos 10 años, en la próxima década. Hablaba de inteligencia artificial, hablaba de demografía y también de transición energética. Por ejemplo, en el tema de demografía, ¿qué vehículos pueden aprovechar este envejecimiento de la población por parte de los países más desarrollados y esta población en crecimiento por parte de los países más emergentes? ¿Qué vehículos hay en el mercado? ¿Te parece interesante? Sí, es una temática muy interesante porque es una realidad y una realidad a la que vamos el envejecimiento de la población, incluso de los países emergentes, los países en vías de desarrollo que siempre los tenemos, como economías mucho más jóvenes, donde el porcentaje de personas mayores es más reducido que en Estados Unidos, que en Europa y que en Japón, pero también ahí estamos ya viendo cómo la pirámide también se va invirtiendo y cada vez es mayor el número de personas mayores frente al número de jóvenes, con lo cual tiene que cambiar toda la cultura, toda la cultura financiera, todo el tema económico, social, para adaptarse a ese futuro. Y ahí están habiendo muchos desarrollos dentro de todo lo que tiene que ver con el sector de salud, pero también con el sector del ocio y también con esas nuevas formas o nuevos estilos de alimentarnos. Y ahí son muchos los fondos que en los últimos años se han ido incorporando y que recogen esas temáticas. Nosotros en Arkea, por ejemplo, tenemos un fondo que se llama Arkea Banca Líderes del Futuro, en donde una de esas temáticas precisamente tiene que ver con la mejora en lo que es la calidad de vida en todos los aspectos, salud y sobre todo temas de ocio, pero bueno, en el resto de casas, Fidelity también tiene un fondo que además invierte en todo lo que tiene que ver con temática de demografía, Pistet, que también es una de las grandes que desarrollan fondos temáticos y que suele adelantarse también a todo lo que con el futuro, como que tiene potencial de desarrollo y en el futuro, pues también nos ofrece esas oportunidades, pero hay, bueno, pues Allianz también, es decir, hay muchas casas y luego, bueno, muchos fondos de estos temáticos que ofrecen otras entidades que también, ¿no?, cubren ese segmento, con lo cual, siendo una idea muy interesante, yo creo que, bueno, pues todos los inversores, los oyentes, pueden, ¿no?, a través de sus entidades y plataformas, pues tener la oportunidad de acceder a alguno de estos fondos que, si no todo su patrimonio, si una parte la destina, ¿no?, a esas empresas, como digo, tanto de salud y de ocio, como también de alimentación y que están muy centradas, pues en el futuro, ¿no?, que nos viene, que nos llega. Voy a ir con los oyentes 609-2247-16 y empiezo por nota de voz. Hola, buenos días. Quería preguntar a la señora Barrero por un fondo de inversión, el fondo de inversión Santander Sostenible Evolución Clase A. Llevo perdido un 10% desde hace más de un año. A ver cómo va a ir este año y si es necesario vender o qué hay. ¿Qué dices? Bueno, pues, como casi todos los fondos, ¿no?, que tenían parte de su cartera en renta fija y luego, bueno, pues también renta variable, el año pasado sufrieron mucho, las correcciones fueron significativas en casi todos los activos, por lo tanto hubo muy poquitos fondos que se salvaron de la quema, o sea, aquellos que invertían en materias primas, energía, petróleo, pues sí, pero el resto, pues la gran mayoría, como comento, pues están en negativo. Y este año, poquito a poco, esas pérdidas se han ido reduciendo, pero es verdad que todavía, pues muchos de ellos en el plazo de 12 meses, pues los vemos en negativo, ¿no? Habíamos puesto muchas esperanzas durante este primer semestre en la recuperación de la renta fija y vimos un enero, ¿no?, un mes de enero muy, muy positivo para esos activos, pero es verdad que a medida que iban transcurriendo los meses, pues se ha ido diluyendo un poco esa explosión, ¿no?, de la recuperación de la renta fija, sobre todo porque, bueno, pues los bancos centrales han seguido subiendo tipos de interés y cambiando sus mensajes de una reunión a otra y eso ha hecho, ¿no?, que la renta fija, pues haya frenado esa recuperación que sí esperamos que se produzca, ¿no?, y que pensamos que de aquí a 12 meses, pues todos los activos de renta fija van a sumar, con lo cual el fondo del Santander debería también, poquito a poco, pues ir recogiendo esa recuperación de la renta fija y en la parte de renta variable, pues que vemos más volatilidad, ¿no?, de cara al segundo semestre, después de un primer semestre que nos ha sorprendido con muy buenos rendimientos, con lo cual ahí, pues los gestores también tendrán que jugar, ¿no?, y, bueno, pues ver qué activos puedan hacerlo mejor. Bueno, Santander tiene una oferta muy amplia y yo creo que, bueno, este es uno de los productos que a pesar de arrastrar un rendimiento negativo desde el año pasado, sí podría hacerlo mejor, ¿no?, de cara a los próximos meses y luego, bueno, pues teniendo un poco en cuenta el porcentaje que tenga invertido en ese fondo, pues quizá compensarlo con otras alternativas que, bueno, pudieran sumar un poquito más en la próxima mitad, ¿no?, del ejercicio para compensar e ir recuperando esas pérdidas acumuladas. Vale. Voy ahora con Vicente. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Gracias. Mire, yo quería preguntar a doña Mar Barrero. Ahora, con la noticia que ha salido del Nasdaq, que corregirá su composición, había pensado en... Estoy comprado en Fidelity Global Technology y quería cambiar, pues, para el Franklin Technology, porque pienso que puede estar más repartido. Y luego me está yendo mal con el Lazar Credit Opportunity, que pierde un menos 2,51%, y el Carlos de Morgan, que lleva muy bien ahora, solamente un 0,70%. Estos tres valores, ¿qué opinan ellos? ¿En qué cambio podría hacer? ¿Todo a tecnología, por ejemplo, en estos momentos? Muy bien, estupendo. Gracias. ¿Qué dices? Bueno, está bien tener exposición a tecnología, pero tampoco nos sesguemos a tecnología. Es verdad que ha sido un primer semestre muy positivo para todo ese segmento, para las empresas growth. Fueron las que más castigadas estuvieron en 2022 y la subida de tipos no les beneficia. Son empresas que necesitan más financiación, con lo cual, pues, también eso influye, ¿no?, en su comportamiento y, como digo, pues, fue de los sectores más penalizados el año pasado. Este año, bueno, pues, con esa perspectiva de que los bancos centrales lleguen ya al tope de subidas, se han recuperado. No todos los valores de tecnología, pero, al final, los que sí han subido, que han sido las megacap, pues, se han arrastrado, ¿no?, al índice y al resto de activos. El Fidelity Global Technology es un fondo muy diversificado que a mí me parece muy interesante. Quizá no está en ese segmento de empresas tecnológicas más puntuales, que pueden subir más en determinados momentos, pero sí es verdad que su evolución es mucho más constante, ¿no?, no tiene esos saltos. El de Franklin es una opción también muy válida, ¿no?, y, además, es uno de los fondos que suelen hacerlo muy bien, sobre todo cuando el mercado le acompaña. En las caídas sufre más que el fondo de Fidelity, ¿no?, porque, como digo, pues, Fidelity son algo más conservadores a la hora de distribuir su patrimonio. Con lo cual, los dos fondos me parecen muy interesantes y, como digo, no me sesgaría a tecnología. El Lazar Credit es un fondo de renta fija con mayor exposición a activos de emisiones financieras. Han sufrido más por todo el tema de Credit Suisse, por todo el tema de la banca norteamericana. Poco a poco esos activos de deuda se irán recuperando, con lo cual, poquito a poco, también el Lazar se recuperará. Es verdad que en un entorno que es más favorable para la renta fija, pues, sí es verdad que podemos, bueno, pues, esperar que cualquier otro fondo lo haga bien, ¿no?, al año, a lo largo del año. Con lo cual, bueno, pues, tener el Lazar quizá en estos momentos no es lo más atractivo. Si lo, según el porcentaje que tenga ahí invertido, pues, reduciríamos e incorporaríamos algún otro fondo de renta fija que no esté tan sesgado a emisores financieros. Y Caldemordo, bueno, pues, es un multiactivos, que es verdad que a los multiactivos les cuesta mucho más, ¿no?, en un año como este. La parte de renta fija no la ha sumado mucho. Tiene una exposición al oro que, bueno, pues, también ha dado bastantes bandazos. Es un fondo que lo hace muy bien en entornos de mayor incertidumbre, como fue el año pasado, pero que en momentos quizá con mercados o con una tendencia más clara al alza en renta variable, pues, se queda por detrás. Es uno de esos fondos que puede estar siempre en cartera, sobre todo porque en los momentos malos es cuando responde, ¿no?, y también eso puede darnos más diversificación y más consistencia a lo que es la estructura de la cartera. Vale, muy bien. Voy con otra nota de audio. Esta es una consulta para el consultorio de fondos. Bueno, pues, quería saberlo pidiendo el experto sobre el Raffer Total Retour, que parece ser que está pidiendo un poco de gas. Quería saberlo pidiendo el experto para lo que queda de año. Muchas gracias por el programa y buenas tardes. Muy bien, ¿qué dices? Bueno, pues, es un fondo de los que el año pasado nos ayudaron a soportar las caídas, ¿no? Es un fondo de mixto, también multiactivo, como podría ser el Calde Morgan, pero es verdad que con una estructura de cartera algo distinta. Tiene una posición en oro, que este año tampoco le está aportando mucha rentabilidad. La parte de renta fija la tiene mayoritariamente invertida en bonos ligados a la inflación, normalmente americanos o del Reino Unido. Y ahora su exposición es mayor a los bonos ligados a la inflación del Reino Unido. Es verdad que allí la inflación es muy alta y eso es algo positivo para ese tipo de bonos, pero también es verdad que estos bonos tienen duración y, por lo tanto, todo lo que supone subidas de tipos de interés recorta su precio. Y es lo que más le está castigando este año. Los bonos en Reino Unido, las emisiones de renta fija, han experimentado una caída en algunos plazos superior al 18% y eso es lo que está castigando a la rentabilidad del Rafer, que también invierte en renta variable, pero tiene un porcentaje bastante reducido en estos momentos porque sus gestores tienen una visión muy defensiva y muy conservadora y esperan que las cosas no vayan muy bien ni en renta variable y que, bueno, en la economía que tampoco no. Con lo cual, por eso tienen esa exposición a bonos ligados a la inflación y con cierta duración porque esperan que en algún momento los bancos centrales empiecen a bajar tipos de interés, sobre todo el Banco de Inglaterra, que es lo que más les afecta. Por ahora eso no está sucediendo y por ahora no esperamos que el Banco Central británico baje tipos, con lo cual a corto plazo el Rafer seguirá subiendo. Es verdad que, bueno, pues luego tiene un alto potencial de recuperación cuando las cosas se calmen y cuando de verdad se produzca ese escenario que están esperando los gestores. Como digo, en el corto plazo podríamos ver todavía alguna corrección en el valor liquidativo de este producto. Voy con otra nota de audio. Buenos días, muchas gracias a todos por su programa. Esta es una consulta para Mar Barrero. Quería preguntarle a ver qué le parecen estos dos fondos para invertir en ellos. El BlackRock Long Horizon y el Swerder Sustainable Internacional. Muchísimas gracias. ¿Qué opinas de estas dos estrategias y de las gestoras también? Bueno, las dos son grandes gestoras y con una lista amplia de fondos con los que diversificar, con equipos con mucha experiencia y consistencia, tanto en renta variable como en renta fija, como en activos de gestión alternativa. Bueno, pues tenemos el de BlackRock, quizá un fondo más de renta variable con esa visión de buscar alternativas a largo plazo. Bueno, es una opción dentro de todas las que hay en el mercado que podría ser interesante para una cartera bien diversificada. Y el fondo de Swerder, más centrado en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, también es una de esas temáticas con mucho potencial de revalorización. Es verdad que también ha sufrido porque muchas de esas compañías necesitan también financiación para su desarrollo. Pero sí es verdad que, bueno, pues es uno de los segmentos que nos parecen más interesantes y con mayor potencial porque muchos países están invirtiendo y muchas empresas están invirtiendo mucho dinero para ir a esa economía pues mucho más sostenible. Con lo cual, dos opciones muy válidas. Swerder tiene, bueno, pues varios fondos que cubren ese segmento, con lo cual me parece una idea a tener en cuenta, la que nos comentaba nuestro oyente. Y el fondo de BlackRock, pues también, ¿no? Es verdad que ahí, bueno, pues tendremos que ver el resto de fondos que forman la cartera para ver si, bueno, se pisa con alguno de ellos o de verdad, pues no nos complementa porque es algo importante, ¿no? También cuando invertimos de forma global, pues tener en cuenta todo lo que tenemos en cartera porque sin querer podríamos estar sesgándonos hacia algún mercado o sector, ¿no? Que quizá lo ha hecho bien en el pasado pero que no esperamos que lo haga tan bien en los próximos meses. Vale. Cuando, ¿tenemos otra nota de voz? Esto está a tope, estamos hoy, ¿no? Pues vamos, con la última. Rápido. Buenos días. Nada, una consulta. ¿Cómo veríais un posicionamiento en lo que son fondos de consumo básico ahora mismo y empresas de lujo? ¿Algún lujo, o algo así? Lujo. Pues uno de esos sectores que también, ¿no? Ha destacado en la primera mitad del año. Es verdad que en los últimos meses hemos visto quizá alguna mayor corrección, más volatilidad, pero es verdad que venían de hacerlo muy bien desde comienzos de ejercicio y eso también ha tirado mucho de la bolsa francesa donde están representadas las grandes empresas de lujo, ¿no? Tanto, pues, de automóviles como todo lo que tiene que ser de consumo. Al final, bueno, pues esa pata siempre lo hace bien y esperamos que también, incluso cuando la economía no acompaña, el sector de lujo suele aguantar, pues, la verdad, que mejor que el consumo básico que quizá, pues, también sufre. Ahí hay fondos de Robeco, de Invesco que cubren toda la pata de consumo y que tienen tanto ese consumo más discrecional como el consumo básico, con lo cual pueden ser una opción más los Peter Brand que nos comentaba o el Morgan Stanley, con lo cual ahí hay muchas opciones.